Y ahora sí, todos a bailar con tu grupo, Migrantes del Amor Triste sufrimiento que yo estoy pasando, Triste sufrimiento que yo estoy pasando Cuando yo me acuerdo, por ti estoy llorando, Cuando yo me acuerdo, por ti estoy llorando Mi corazoncito está decepcionado, Mi corazoncito está decepcionado Desde aquel día que tú has cambiado, Desde aquel día que tú has cambiado Por ser pobrecito, a mí me has dejado, Por ser pobrecito, a mí me has dejado Andi interesada, te has equivocado Andi interesada, te has equivocado Decías quererme y nunca olvidarme Decías quererme y nunca olvidarme Solo lo hiciste para engañarme Solo lo hiciste para engañarme Enfrías Pechuquis, para transportes Gómez Te sacarías Gómez, el rey de las curvas Uh, 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 Jajai Triste sufrimiento que yo estoy pasando, Triste sufrimiento que yo estoy pasando, Triste sufrimiento que yo estoy pasando, Cuando yo me acuerdo, por ti estoy llorando, Cuando yo me acuerdo, por ti estoy llorando Mi corazoncito está decepcionado, Mi corazoncito está decepcionado, Mi corazoncito está decepcionado, Desde aquel día que tú has cambiado, Desde aquel día que tú has cambiado Por ser pobrecito a mí me has dejado Por ser pobrecito a mí me has dejado Andi interesada, te has equivocado Andi interesada, te has equivocado Decías quererme y nunca olvidarme Decías quererme y nunca olvidarme Solo lo hiciste para engañarme Solo lo hiciste para engañarme Sufrimiento tan maldito, mi corazón está llorando Por culpa de esa mujer mi vida se está terminando Sufrimiento tan maldito, mi corazón está llorando Por culpa de esa mujer mi vida se está terminando Y en Piura, Alfredo, Toto, Acálo, gózalo, gózalo Sufrimiento tan maldito, mi corazón está llorando Por culpa de esa mujer mi vida se está terminando Sufrimiento tan maldito, mi corazón está llorando Por culpa de esa mujer mi vida se está terminando Y en Piura, AJC Estudio, Ili Producciones Por culpa de esa mujer mi vida se está terminando